¿Qué es la incorporación Alcán? Todo esto, teniendo en cuenta que estamos en un mundo globalizado, pero también es verdad que hay que reconocer que lo que ha dado una identidad propia al Alcán han sido esos ejes o esas líneas de trabajo. He tenido la suerte durante años de visitar espacios en el Caribe y en Latinoamérica y ver cómo el CAN ha sido reconocido en estos espacios, igual que en África, desde muchos contextos africanos o los contextos del arte africano contemporáneo, como un centro que ha desarrollado una labor específica e intensa sobre estas geografías culturales o artísticas. En ese sentido se trata de volver a inflexionar sobre estos ejes y, por supuesto, abrirlo en un sentido muy transversal y multidisciplinar. Hemos puesto marcha y hemos activado nuevos formatos de actividades. En este sentido, la música, por ejemplo, se ha reforzado con diferentes ciclos, tanto de arte sonoro como diferentes géneros dentro de la música, como puede ser el jazz, el pop, el cantautor, el rock, etc. Y con distintas plataformas que posibiliten sobre todo el que puedan venir al CAN nuevos públicos jóvenes, que es uno de nuestros objetivos también. Para ello hemos puesto en marcha también actividades como el espacio donde estamos ahora, que hemos denominado también como Ático Tertulia, donde damos la posibilidad de prácticamente una vez al mes de que se expresen y presenten proyectos relacionados, no directamente tienen que estar relacionados con el arte contemporáneo, sino que sí con cuestiones que atañan a nuestra sociedad contemporánea, que por supuesto contaminan y es donde están insertos los artistas contemporáneos. Entonces aquí están viniendo profesionales jóvenes relacionados con la urbanística, con la arquitectura, relacionados con cuestiones de carácter pedagógico, psicosocial, etc., a exponer sus proyectos y sus propuestas. Esto lo que ha propiciado o ocasionado como resultado es que se estén incorporando también nuevos públicos a este centro porque entienden que es un espacio que no solo se debate sobre el arte contemporáneo, sino también con cuestiones que atañen en definitiva a la cultura contemporánea y a la contemporaneidad. Junto a esto, el CAN ahora mismo no es el CAN que yo conocí en el año 89 al 98, sino los nueve años que estuve trabajando aquí, sino que estamos hablando de un proyecto que se ha expandido. Ahora mismo son cuatro espacios que se programan desde este centro. Cuando yo me fui a un solo espacio, porque está lo que es el edificio central de Balcones 11, que es donde estamos actualmente, pero tenemos otro edificio que es el de Balcones 9, que es un edificio del siglo XVIII, una casona clásica colonial canaria, donde se ubican nuestras dependencias de oficina con todos los diferentes departamentos, pero tiene tres salas también en diferentes formatos en su planta baja. Esas salas que puntualmente se activaban, lo que hemos hecho a partir de hace año y medio es activarlas durante todo el año. Con un programa bastante intenso, una parte del programa orientado a dar visibilidad a artistas jóvenes de las Islas Canarias, que sirve como una especie de vivero también para visibilizar a artistas con nuevas propuestas, con dos proyectos anuales que se llaman CEU, que en realidad es el acrónimo de Creatividad Visibilidad, con esta intención, una convocatoria abierta, y sobre la convocatoria abierta los técnicos del centro seleccionamos a diez artistas de diferentes lenguajes, que exponen en dos momentos determinados diferentes del año. Junto a eso seguimos colaborando y lo estamos implementando la colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de las Palmas. Es una escuela con una trayectoria ya importante y que para nosotros está siendo fundamental, porque no solo ellos colaboran en determinados proyectos con nosotros, sino que también son una cadena de transmisión de artistas o de nuevos creadores más jóvenes, digamos de las últimas generaciones de creadores. Seguimos desarrollando a través del Departamento Pedagógico los proyectos que antes se llamaban Territorio Ocupado, pero que le hemos ya incorporado el nuevo nombre de Territorio Ocupado. Después de muchos años de ocupar nuestro espacio, hemos decidido que ellos son parte ya de nuestro proyecto y por eso lo hemos denominado Territorio Ocupado. ¿En qué consiste Territorio Ocupado? Territorio Ocupado es un trabajo previo a las exposiciones, se seleccionan algunas exposiciones al año, donde los artistas o el comisario o comisario de esa exposición primero visita la Escuela de Arte y expone el proyecto que se va a presentar en el CAMP, después los alumnos o profesores visitan la exposición y esa exposición específica les sirve de inspiración para ellos trabajarla como inspiración para desarrollar obras en diferentes departamentos de esa escuela y los resultados se presentan en el CAMP. Resultados que vienen del Departamento, por ejemplo, de Artes Visuales o de Vídeo y de Fotografía, el Departamento de Cerámica, que puede hacer instalaciones muy contemporáneas, el Departamento de Interiorismo, el Departamento de Escultura, etc. Entonces, esta relación con la Escuela de Arte, insisto, para nosotros es fundamental. De hecho, hicimos este verano un proyecto con un artista australiano relacionado con el mundo del skate, que se llamó Skater vs. Minimalismo, donde el diseño y la ejecución de la rampa que hicimos en el patio central fue elaborado conjuntamente con los profesores y alumnos de la Escuela de Arte. Entonces, toda esta dinámica tiene por objetivo el primero, abrir el centro. De hecho, el centro, una de las primeras medidas que se tomaron en esta nueva etapa fue eliminar el pago en su entrada y volverlo a ser gratuito, como fue siempre el CAN. Esto es lo que ha apasionado, que es una mayor afluencia del público y también nuestra intención era abrirlo lo máximo posible a la sociedad. En ocasiones me entrevistan y me preguntan, ¿cuál es tu objetivo, Orlando, con respecto al CAN? Yo, uno de nuestros objetivos, mi objetivo, mi sueño, sería el poder abrirlo de manera que esto fuera una gran plaza pública de encuentro para disfrutar, hablar y participar del arte y, en definitiva, de nuestra cultura contemporánea. Gracias.